Por la rotación de la Tierra. ¿Eh? Claro. La Tierra gira sobre su propio eje. Alrededor del Sol y dentro de una galaxia. Hoy está acá, pero dentro de 20 años va a estar en X lado. Ustedes desaparecieron acá en cierto punto temporal, pero aparecieron en otro tiempo donde la Tierra ya estaba en otro lado. ¿Entienden? Sí, todo. Bárbaro, ¿no? Sí. Sí, yo sabía que sabías. No, no, no. Que no sé. Es lógica eso. Lógico. Que si no seguís hablando, te voy a golpear mucho. Esperá, esperá. O sea que nosotros viajamos a través de agujeros de gusano. No, no, porque esa teoría te lleva al pasado, pero el pasado en el que se inventó la máquina y todavía no se inventó. Perfecto, no se inventó. Entonces, ¿cómo viajamos? Kika, por favor, no quiero seguir viviendo así. ¿Me ayudás? Bueno, les voy a contar lo que sé.